Hola, buenos días chicas. Ya son las 7 de la mañana y ya está lista Carlita para irse a la escuela. Ya hoy es miércoles de mercadito, eh. Nada más que no salgo chicas porque ando toda greñuda y toda despeinada. Mira Carlita, ven hija para que te vean las chicas. Hola amor, buenos días. Ay, qué bonita. Carlita quiere mostrarle su peinado. Mira, me pusieron una estrecita y me agarraron el pelo y me pusieron la mano y me dejaron nomás el pelo suelto. A ver, pero volteate para que te vean. Ay, qué bonita ya, volteate. Bueno chicas, pues al rato nos vemos porque Carlita ya se va a la escuela. Que tengan un lindo día. Adiós. Hola, buenos días. Hola, buenos días chicas y chicos. Ahora sí, les doy la cara y ya me salí de bañar. Este, como les comentaba, hoy es miércoles de mercadito. Y para que me acompañen, ya se me terminó mi rimel de la manzanita. Este es el que uso. Que es, se supone que es de hueso de mamey. O aquí dice mamey, no sé si sea de hueso. Pero esta me encanta como me deja las pestañas. Así que voy a comprarme uno. Y también me quiero comprar este, un delineador negro para ojos. Porque ya tengo bastante tiempo que se me terminó. Y pues no tengo chicas, no, no tengo. Así que voy a ir por esas dos cositas al mercado. Y otra cosa que les quiero comentar es que ya no me estoy poniendo... Bueno, esta semana empecé el lunes. Lunes, martes y hoy miércoles. Que no me he puesto nada de maquillaje. Quiero dejar descansar mi piel por un tiempo. Porque me están saliendo bastantes espinillas. Entonces, yo notaba que me empezaban a salir aquí todo alrededor de la boca como muchos granitos y así. No sé si sea que ya se están tapando los poros por tanto maquillaje. Porque pues diario me pongo. Primero me pongo mi protector solar. De este que compro en similares. Y vale creo que $90 pesos este grande de 125 gramos. Y es de filtro solar del 50. Este es el que me aplico diario. Y después me pongo... Ahorita he estado usando este. El maquillaje del Mary Kay. Ay, no, no enfoca bien. Este maquillaje del Mary Kay, pero no, no enfoca. Este ya lo descontinuaron. De este ya no hay. Pero yo todavía... Bueno, una amiguita me vendió tres que le quedaban. Y pues por eso los tengo. Pero no, ya definitivamente ahorita voy a descansar del maquillaje. Pues no sé cuánto tiempo, pero sí. Por lo pronto esta semana sí. Y pues espero que se me componga. He estado tomando bastante agua, chicas. He estado tomando tres litros diarios. De hecho aquí tengo mi botella. Y cada que se me termina, la vuelvo a llenar. Esta es de dos litros. Pero pues no la lleno hasta arriba. La lleno como por aquí así. Porque se me... De aquí, de este lado, se me abrió. Entonces si la lleno hasta arriba, por ahí gotea y empieza a tirarse el agua. Así que pues la lleno como por aquí así. Y pues la lleno y me la tomo. Y así estoy todo el día tomando agua. Y pues ya estoy comiendo nuevamente saludable, chicas. Yo sé que luego les digo, ay no, ya voy a empezar mi dieta y que no sé qué. Y luego no pasan los días y ya estoy comiendo mal otra vez. Pero ahora sí, chicas, ahora sí me quiero cuidar. Siempre digo lo mismo, ¿verdad? Por eso luego no les quiero comentar porque luego no cumplo. Pero no, ya me decidí, quiero bajar de peso. Y sí, he notado que estoy bajando. No de peso, sino tallas. Este, ya lo noto en mi ropa. Que ya empieza así como que a quedarme un poquitito más flojita. De los brazos, de aquí. Que es donde bajo primero. Cuando engordo, chicas. Engordo de la cintura para abajo. Las piernas, caderas, así. Y luego ya de poco a poco voy subiendo de acá arriba. Pero cuando empiezo a bajar tallas. Entonces, lo primero que me adelgaza es la parte de arriba. Y luego poco a poquito las caderas y así, las piernas y así. Entonces, pues en eso lo noto. Sí, ya me siento como que ya, este, un poquito ya, un poquito ya más delgada. Pero bueno, pues, este, ahí voy, ahí voy, poco a poco. Y acompáñenme, chicas. Vamos al mercadito porque, como les comento, quiero comprar ese rimel y el delineador. Y pues vamos para ver si lo encuentro. Y pues, acompáñenme, chicas. El día de hoy, miércoles, vamos a empezar nuestro día. Ay, chicas, me las llevé, pero no grabé. Nada más, casi fue de entrada por salida. ¿Qué creen que no me compré nada? Yo creo que me lo voy a comprar el siguiente miércoles. Porque le compré cosas a los niños. Miren. Les agarré, les compré calcetines para la escuela. Bueno, para el diario. Y déjense los muestro. Aquí anda la chopis. Miren, les compré esos a César. Ese. Este. No, chopito. Este que es igual a cinco pesos la pieza. Así que pues, a César le agarré cuatro. Estos cuatro. Y a Carlita también le agarré cuatro. Le agarré casi todos grises y unos blancos. Y pues para educación física o así. Entonces, compré eso. Le compré croquetas a Tommy, a Choppy. Y le compré de desayunar a Omar. Y pues me traje un garrafón de agua, tortillas. Y pues ya. En eso se me fue lo que llevaba de dinero para comprarme mi delineador y mi... Y mi rimel. Así que hasta el siguiente miércoles ya me estaré comprando chicas. Ni modo. Pero bueno. Este, ya estuvieron los frijoles en la mañanita. Antes de que se fuera mi esposo, puse a cocer frijolitos. Y ya los acabo de apagar ahorita. Este, hoy voy a hacer de comer... Mmm... Chuletas. Con frijoles. También tengo sopa de arroz de ayer. Así que... Pues eso es lo que vamos a comer el día de hoy, chicas. Hola, buenos días, chicas y chicos. Que tengan un hermoso día. Ya es jueves. Gracias a Dios. Ya estamos a 8 de septiembre. Y ahorita ya son las 11 de la mañana. Este, ya estoy echando a lavar las cobijas de la cama de Omar. Y está el día de hoy como nubladón. Este, está el día como fresco. Está nublado, pero como que sale el sol y luego se quita. Y así como que las nubecitas lo tapan. Y pues ahorita mi hijo lo mandé a traer tortillas. Este, ay chicas, ahí discúlpenme. Lo mandé a traer tortillas. Va apenas a desayunar. Y pues tengo bastantes cosas que hacer el día de hoy, chicas. Como todos los días, salen y salen y salen cosas. Ya barrí allá afuera. Allá con el pony. Y pues hice desayunar huevito con chorizo y salchicha. Fue lo que desayunaron. Y ahorita tengo que lavar los trases del desayuno. Tengo que hacer la comida. Y voy a darle una limpiadita rápida aquí a la cocina. Porque sí quedó algo tirado. Déjenme prendo la luz, que está muy oscuro. Ah, ya llegó Mar de la tienda. Déjenme le abro. Ya llegó Mar de la tienda. Ya llegó Mar de la tienda. ¡Suscríbete al canal! Acabo de llegar de la escuela, me despeiné y me puse el chocito porque hace mucho calor y aparte pues ya me he doliado aquí porque me hacían trenzas y pues me dolió mucho y pues a lo que me lo quitamos se desbarató y pues ya ni modo. Aquí está mi mamá. ¡Hola mami! Chicas, ya llegamos hace ratito de la escuela, también ya llegó César, estoy ahorita preparando lo que vamos a comer César y yo. También a Carlita lo voy a hacer pero es un poquito diferente. Miren chicas, estoy aquí asando pollito, es pechuga de pollo y voy a, vamos a comer también con verduritas. Yo también voy a comer verduras. Ajá, y frijolitos de la olla chicas, así que es lo que vamos a comer ahorita. También tengo sopita de arroz. A Carlita en vez de pollo le voy a chuleta con, igual con verduras y arroz. Y frijolitos. Y pues ahorita que se está asando, yo vacío aquí mismo las verduritas. Ay, no sé, tengo una mano nada más. Y pongo bastantes porque somos tres. Y agarran el sabor del pollo, súper, súper rico. Y de los frijolitos, pues esta es la medida que comemos cada quien. Así que ahorita le voy a poner frijolitos. ¿A mí me van a dar chuleta, mamá? ¿Mandé? ¿Qué es una chuleta? Es carne. ¿Carne como la de ustedes? ¿Amá? Sí, bueno. Sí. Pero entonces no va a ser nada diferente. Es que el de nosotros es pollo y el tuyo es de res. ¡Oh, de res! Yo quiero de res. Sí, te voy a dar de res. Bien, chicas, así quedaron los tres platos. Este es de César, con frijolitos de la olla. Y este es de Carlita. Este es chuleta, con frijolitos. Y el de César y el mío es de pollo. Y pues ahorita estoy calentando más frijolitos. Yo no quise súper de arroz. Yo nada más voy a ponerle frijolitos con pollo y verduras. Es todo. Además que le calenté a Carlita aquí aparte los frijolitos. En este. Ese es tuyo, mamá. Te dijo. Ahorita, ayúdame a traer los tenedores, hija. Ajá. Ah, las tortillas aquí están. Qué tortillitas que hay. Tienes tres cuchillos. Y miren, ahorita les voy a mostrar cómo me gusta a mí prepararlo. ¿Ese es un vaso de nuevo? Ese te lo acabo de dar. ¿Bien? ¿Tú me pediste un vaso? Así. Miren, chicas. Así me gusta prepararlo. Bueno, agarro un cuchillo siempre, pero pues ahorita por enseñárselos rápido. Me gusta deshebrar todo el pollo. Tengo las manos limpias, eh, chicas. Y ya que lo tengo así, le pongo todos los frijolitos. Yo sé que se ve raro, pero sabe delicioso, delicioso, todo, todo combinado. ¿Te le haces igual? No. ¿Hagas? Ahorita te ayudo, mami. Y pues, provechito para todas las que estén comiendo ahorita. Chicas, para arriba, para arriba. Vámonos, chicas. Para arriba. Ustedes suman ahorita. Bueno, chicas. Dile like. Aquí estamos, en el cuarto. Miren cómo estoy vestida. No estoy tan chida. Ya está rarita. Es que, miren. Miren. Me puse este vestido. Me puse este vestido. Que es increíble. Pues, aquí están ustedes. Hola. Y pues, como ven. Pues, estas son las calcetas del colegio. Pero, pues, no. Y son los tenis de mi mamá. Y, pues, aquí estoy yo. Y ustedes, alunces a ustedes mismas. Hola. Y, pues, chicas. Como ven. Les quiero decir algo. Tú, que estás en la tele de tu papá. Quiero que le des un gran like. Un gran like. Y tú, que estás en tu tablet. Quiero que te suscribas. Y tú, que estás en el celular. Quiero que le des un gran, gran, gran like. No será tan difícil. Te reto a que hagas todo con la nariz. Bueno, adiós, chicas. Chicas, no les había grabado. Este, ando sacando las cobijas y sábanas de la lavadora. Y luego empieza a llover. Y corro para meter. Y luego sale el sol. Y saco otra vez. Y luego otra vez empieza a llover. Y otra vez. Ya van dos veces que quito la ropa del tenedero. Pero como que son nubes que van pasando. Y pues nada más un ratito y ya. Pero sí está nublado. Sí está nublado. Y ahorita que echen la lavadora. Creo que eché una carga de ropa, sí. Porque ya lavé todas las sábanas, cobijas de la cama de Omar. Mañana voy a la... Ya empezó otra vez. Ya no se va a quitar, chicas. Porque sí se ve muy nublado. Y ahora sí como que ya se cerró el cielo. Y ya va a estar lloviendo. ¿Y qué creen que me hice? Ay, no. Me hice un cafecito. Se me antojó bastante ahorita con lo fresquecito. No está haciendo frío. Pero sí. Se me antojó un cafecito. Y es lo que voy a cenar. Ahorita son las seis. Y pues ya no voy a seguir lavando. Ya es nada más eso. ¡Mande! ¿Eh? A ver, déjame ver qué... Miren, chicas. Llegó súper fuerte la lluvia. Y pues se alcancé a meter la ropa, chicas.